Bueno, a uno la verdad es que ya con la edad que va peinando, con 55 tacos y una hija de 17, la verdad es que uno se alegra por ver claros ejemplos de juventud sana, culta, educada, en programas de otras cadenas, presuntamente amigas, como es el caso de este programa tan bonico en el que parece un mercado de ganado, mujeres, hombres y viceversas, viceversa, perdón. Este programa tan bonico da lugar al crecimiento, expansión y conocimiento de seres indignos, indecentes, más cercanos a la excrementación que producimos todos los días, como es el caso de un individuo que tiene por nombre Javier Cohen, qué lástima de apellido tiene el tipo. Bueno, pues el tipo este, un exconcursante del conocido programa Mujeres, Hombres y Viceversas, ha sido acusado y ya condenado a nueve meses de prisión por dejar morir a su perro, un bulldog americano. Bueno, pues aquí el chavalote, este culto sano, bien elegido para un programa, pues eso, que nos demuestra que nuestros jóvenes son buenas personas, pues fue denunciado por la Asociación Movimiento y Desarrollo de la Protección Animal, Modeprán, que ha sido los que han ejercido la acusación particular, porque el chaval este, el Cohen, pues decidió un día que el perro estaba ya pobrecito para morirse y lo llevó a la protectora esta para entregarlo y esta gente vio el estado del animal, que se presentó, pues visiblemente desnutrido, desorientado y con un serio y grave fallo renal provocado por semanas sin alimentación ni agua, lo que obligó a los veterinarios de la Asociación a eutanasiar al animalito. El capullito del Cohen se identificó con un DNI falso, o sea que, bueno, pues por aquí también se le ve que es un chaval culto, preparado para demostrarle a nuestra sociedad lo que tienen que ser nuestros jóvenes. Bueno, y el tipo este insistió en que dejó al animal a cargo de un amigo, o sea, encima no era capaz de reconocerlo, luego sí, luego lo reconoció y dijo que había estado durante varias semanas sin los cuidados y la alimentación adecuada para sobrevivir. El fiscal de Medio Ambiente y la acusación particular solicitaron la máxima pena por maltrato animal, que es de 18 meses de prisión. Finalmente hubo un acuerdo y el acusado admitió los hechos y pactó una condena de nueve meses, condena que tendría que cumplir porque el payo este, el payo pollo, el Cohen, también tenía en su haber delitos de maltrato a personas en Toledo. Un ángel. Finalmente lo admitió, condena de nueve meses, que se ha sustituido por un curso de rehabilitación del individuo. Curso que tiene que aprobar. A mí no me parece bien que se vaya nueve meses a la puñetera cárcel, coño. Vamos a ver, que ha dejado morir de hambre a un ser vivo, que es un tío que además tiene delitos anteriores de maltrato a personas. ¿Qué hace este tío haciendo un curso de nueve meses? ¿En qué país estamos? Que tiene que estar en la puñetera cárcel. Y a lo mejor, un buen rato más largo. Este es el ejemplo que le estamos dando a nuestra sociedad. Estos son los jóvenes ejemplos que salen en los programas de televisión de las cadenas amigas. Menos mal que no tengo nada que ver con ellos. Asco profundo. Pero no solo de él, sino de nuestros legisladores y de nuestros jueces que permiten que este tipo cambie nueve meses de cárcel por nueve meses de un cursito. Venga, hombre, que ya ha matado a un animal y ha reventado a leches a un ser humano. ¡Viva la justicia española! Empieza como el perro y el gato.